En Cerro Matoso tenemos un espacio diseñado para hablar de las cosas importantes que pasan en la empresa, conocernos más, reconocer el esfuerzo de las personas o grupos que van más allá del 100%, que aportan y materializan nuevas ideas para mejorar y hacer eficiente su trabajo, contar las historias que nos fortalecen y nos hacen ser un equipo, y por último, retarnos a mejorar. Se trata de la reunión del dicho al hecho, y tú haces parte de ella, el próximo jueves 18 de julio a las 10 y media de la mañana en la Sala de Protección de Activos. Te esperamos, contamos contigo y con tu equipo.